Volvería a reír, brillaría la luna, saldría el sol Si te pudiera dar un abrazo ahora Lo que quedó de ti es el recuerdo eterno de tu calor Que llevaré prendido en mi memoria y voy Buscando en tu recuerdo por si me pierdo Y en la palma de tu mano aprender a conocerte Porque tuve la suerte de acariciarte Si tuviera que olvidarte, no sabía cómo hacer Son tus ojos claridad Son tus manos mi canción, mi paz En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser Toda la madrugada se vuelve nada si vos no estás Todo lo que sucede parece poco Girar la fantasía y le pide al día otra realidad Con tu fotografía se tira el corazón Buscando de nuevo por si me pierdo Y en la palma de tu mano aprender a conocerte Porque tuve la suerte de acariciarte Si tuviera que olvidarte, no sabría cómo hacer Son tus ojos claridad Son tus manos mi canción, mi paz En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser La cantamos juntos, ahí va Dale, liche Son tus ojos claridad Son tus manos mi canción, mi paz En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser